Gracias, señor presidente. Bueno, a estas horas ya estamos un poco cansados. Está casi todo dicho. Les han explicado perfectamente que esta iniciativa no tenía ningún tipo de recorrido, como bien sabían ustedes desde el principio. Lo que pasa es que ha sido una vez más una autorización perversa de este Parlamento en el que se tienen que debatir cosas del interés general de toda la ciudadanía valenciana. Y ustedes, una vez más, nos hacen perder aquí una hora e intentar captar algún titular que despiste, que haga de cortina de humo de sus vergüenzas. Porque, claro, lo que pretenden aquí es intentar tapar imágenes como esta en la cúpula del caso Taula, de la operación Taula, decenas de detenidos, de sus compañeros, o que, como salía hace unos días, el juez manda a juicio al señor Cotino y otros 23 investigados por el amaño de la visita del Papa. Bien, yo intentando buscar una justificación a esta comisión de investigación, pues, lógicamente, no he encontrado ninguna. Les han explicado para qué sirven las fundaciones políticas, cuáles son sus funciones. Les han explicado que las posibles denuncias y los casos estos están archivados. O sea, que esto no tiene ningún tipo de recorrido. Pero ustedes lo que pretendían era intentar tapar un montón de cosas que ya se las han recordado sucintamente. Pero yo, como todavía tengo un par de minutos, pues voy a encargarme de seguir recordándoles. El caso engloba, esta misma semana, durante cuántos años han estado regalándole contratos a un único empresario, tres empresas, un único empresario, todas entregadas a dedo, saltándose la normativa. Ustedes lo que quieren seguir tapando, porque parece que un caso de corrupción tras otro hace olvidar la realidad, que han tenido 13 exconsellers o expresidentes imputados, acusados o condenados. No se acuerdan ya de esto, claro. Es que los casos se van sucediendo y hacen que uno ya no se acuerde. Bueno, aquí tengo un artículo interesante. Resulta que el Consejo de Camps también contrató con CEPS, Chessy y el Ministerio de Exteriores. Si es que, claro, en una fundación donde había gente preparada para hacer determinados estudios, trabajos, y por tanto los gobiernos han tirado mano de ellos. Bueno, les tengo que recordar que aquí, hace nada, hace dos años, había un montón de compañeros de ustedes, que eso es lo que ustedes quieren tapar con este intento de petición de Comisión de Investigación. El primero que estaba ahí y desapareció era el señor Hernández, Hernández Mateos, alcalde de Torrevieja, por un caso de corrupción. Tres años de cárcel le pidieron. Luego también se olvidan de lo más ignominioso que ha pasado por este Parlamento, el caso de cooperación. Y les tengo que recordar, señores del Partido Popular, esta es una bonita foto del año 2012 que apareció en 2014 en el diario El País. Y en ella se ve un poco algunos de sus compañeros. Yo digo, sí, no, bueno, pues búsquenla. Es de marzo de 2014 y aquí se ve perfectamente dónde estaba el señor Blasco en aquellas fechas. Ahí en medio, arropado por los 55 diputados del Partido Popular. Muchos renegaban de él, pero lo tenían ahí. Y solamente cuando ya fue directamente imputado se fue al grupo mixto. Pero es que tuvimos, los de esta parte de aquí, tuvimos que soportar 15 meses de portavocía, de discursos que ustedes aplaudían rabiosamente y enfervorizadamente. Sí, señores. Del señor Blasco. Hace tres añitos. Qué poquita memoria tenemos. Algunos de ustedes estaban aquí y lo saben. Tengo que recordar los nombres. Bueno, el siguiente caso, aparte de Hernández Mateo, fue el del señor Díaz Alperi y la señora Castero, que estaba ahí. Díaz Alperi y Castero. Bueno, esto venía ya a intentar tapar los casos Gürtel en la financiación irregular de su partido, en la que estaban implicados la señora Milagrosa Martínez, el señor Ricardo Costa, el señor Rambla. La señora... Es que, claro, tengo como cinco minutos para seguir nombrando nombres de personas que han estado aquí. Y es que ese es el único objetivo de este intento de comisión de investigación. Intentar tapar todas esas vergüenzas. Entonces, ahora, si quieren, me replican y seguiremos hablando de por qué estamos aquí perdiendo el tiempo. Y si no, pues lo que creo que deberían de hacer, sinceramente, es pedir perdón. Pedirles a sus compañeros y a sus amiguitos del alma que pidan perdón. Que en esos juicios que se van a suceder durante los próximos meses y años... Que digan toda la verdad, que devuelvan lo que han robado y luego ya podríamos empezar a hablar de regeneración y poco más. Gracias. Gracias.